Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Un tablazo de la semana Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas y hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin fin Abran paso con joyos Llegó lo independible El símbolo Y yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos Esto es extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro a tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es secreto No es secreto No es secreto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Hola amigos, les habla Chillo Sarante Para que sigan disfrutando de la buena música Con Joendi, el símbolo Acá lo que vamos a hacer El tablazo de la semana Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Ponga entre tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia A una persona sin esencia Y te cumpliré 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 Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca Y te cumpliré 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 Las puertas se cerraron al acardecer Cuando cobardemente te vieron marchear Compárame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Compárame con todos los que buscan mi lugar Y tan solo placer en todo seguión sacarás Compárame con todos los que puedas disfrutar Sé que es el regalo a tu amor Porque no soy igual No quiero que mi error se vuelva a repetir Es demasiado lo que tú me has hecho a mi llorar En vano es que regresas otra vez a mi Sabiendo que no nos podemos soportar Compárame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Y tan solo placer en todo seguión sacarás Compárame con todos los que puedas disfrutar Sé que es el regalo a tu amor Porque no soy igual Porque no soy igual Cuando hagas el amor Cuando hagas el amor Compárame Para ganarse a tu corazón hay que tener esa clave Y del candadito que está más para abajo Yo soy el que tiene la llave Compárame con todos 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 Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Fuiste de mi casa llena de artanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste tú y lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Aún estoy de pie Y te conozco bien Aún estoy de pie Y te conozco bien Y te conozco bien Y te conozco bien Y te conozco bien Si yo a ti regresara Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Y te conozco bien 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 Tu vida cambiaría Mía, 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 mía Tú sigues siendo mía Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Aunque me cambiaste por él Aún estoy de pie De verdad que sentí por vos Se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Sálvame 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 Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame 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 Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame 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 Pero que qué es lo que vamos a hacer Abran paso cojoño Llegó el intertenible El símbolo Sálvame Sálvame Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga En la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Prometo no llorar Y voy a sonreír Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Pero qué es lo que vamos a hacer! Sé que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Que si tú me siento bien Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Estás escuchando Al símbolo En salsa Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a recordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien yo no merecía Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien yo no merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que ibas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará Lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Hola mis amigos Soy Alex Bueno Los invito a que sigan Disfrutando la música Con mi hermanito Yo Andy El símbolo ¡Ay Dios mío! Esta tarde Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos Sus ojos me llamaban Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comí del fruto prohibido Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Mi cuerpo fue gozo Mi mente lloraba Mi mente lloraba Tu esencia No lo volveré No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comí el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Ella me miraba a los ojos y yo La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Mi corazón Mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Adiós mío Adiós mío Hola amigos Les habla Chillo Sarante Para que sigan disfrutando De la buena música Con Joe Andy El símbolo Pero que que es lo que vamos a hacer Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Tal vez Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Vas demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que no es lo que vamos a hacer Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Para otra persona Que si me valorara Para otra persona Que si me valorara Estás escuchando Al símbolo ¿Por qué? Si ayer fue el hombre Que llegó Fue un paso De un amor bonito Hoy resulté Ser tan poquito Entre tus sirientes Palabras Esos Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentir O me mentiras Para entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré No niego No niego Es muy cierto Que pequeño Siempre fui Para lo grande ¿Por qué? Tú siempre fuiste Tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió Salió a dejarme Yo acepto Mi derrota Soy feliz Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé De tu boca Salió a dejarme Yo acepto Yo acepto Mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más he querido Es tan difícil Saberme perdido Salsa urbana No lo chance Compá Yo estoy metido Al medio Al tipo le di el look Que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy ingolucrado En una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo No le pare También me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que estar claro Y ver de cuál es O cuál tal A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí Que diablos yo iba a ser Ay la tipa es una fiera En la cama Una diable es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla Que es biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a ir a maquer Clásico Salsa Una mujer Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mí me ponen a vibrar Pero tú sabes Nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a la tumba viejo Eso lo tengo que tumbar A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volvían a repetir Ajá Que el tipo es un coronel Y que Que si se ponía pa' mí Que diablo yo iba a hacer La tipa le dio pa' mí No lo chance Quiere darle banda a él La tipa le dio pa' mí Vamos allá Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mí con pinte Pero el tipo es coronel Que yo voy a ser La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar na' Yo voy a buscar mi tipa Y le voy a dar pa' ya La tipa le dio pa' mí Tu va a ver Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mi compay Pero si a él le da pa' mí ¿Qué yo voy a hacer? No lo chance Clásico Que lo que La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Tú estás claro Soy un desacatado Si él le da pa' mí Me baja ahí amotinado La tipa le dio pa' mí Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar na' Pero con mucho cuidado No la va a llamar acá La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Me voy a llevar el consejo compay Si yo le gusto a la tipa Dime a ver que lo que Clásico Clásico No lo chance Arróllame el play Estás escuchando al símbolo Música No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme Nunca más Música Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje Y vete ya Música Es fácil olvidarte Las penas como vienen Ya se irán Música Prefiero nunca verte Si ya de nada van a comenzar Música Fue muy triste mi destino Música Al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Música 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 Tu amor fue como río Que pesa en las orillas Y se va Música Música Te dije tantas veces Música Tu amor es diferente Y no es verdad Música Música No vuelvas a buscarme No vuelvas a besarme Nunca más Música Música Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje Y vete ya Música 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 Me trataste como un niño Nada más Música Música Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar, al marchar, al marchar Me engañaste como un niño, tú me diste cariño malo, malo Amor sincero, amor verdadero el que te di Me engañaste como un niño, tú me diste cariño malo, malo Mientras yo te quería tú, te burlabas de mí Abran paso cojollo, llegó el indetenible, el símbolo Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana No hay nada que no puedas oírme, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia y al cabo de él No sabes dónde soy Somos la industria salsera Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia y al cabo de él Y no sabes dónde soy Los creadores del sonido Si me contigo La industria salsera ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana, que ya de ti no quiero nada Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia y al cabo de él No sabes dónde soy ¡En Salsa! Él trabaja mucho para que a ella no le falte nada En su nido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Estás escuchando al símbolo Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Es porque ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hacen falta los detalles y que la llenen de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Trátala como a tu novia y dame mucho calor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Tanto sabor, pa' un ratito Te quiero más, te adoro más Bájole Manao Dale vaya Le hace falta un beso, le hace falta amor Darle cariño por la noche hasta que saque el sol Le hace falta un beso, le hace falta amor Llenarla de besos y ternura, corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Me dijo adiós sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso Después de este fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón De esta separación Sin embargo me grita el alma Me te guía Aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga de mirar Porque el amor Porque el amor nace cuando quiere Y después Tú vive lo que acuerda Y no hay nada que hacer Para detenerle Y diciéndole quédate Y diciéndole vente Me dijo adiós sin palabras El silencio ahogaba mi voz Con nudo en mi garganta Me dijo adiós sin dudar Con el último beso Yo me fui Que triste final Sin embargo me grita el alma Vete ya Aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga de mirar Porque el amor nace cuando quiere Y después Vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Hoy no estás aquí No estás aquí Podría morir Si me quedo sin tu amor Si me quedo sin ti Podría morir Hoy no estás aquí Hoy que no estás Podría morir Si me quedo sin tu amor De gran amor de mi vida Solo eres tú Hoy que no estás aquí Podría morir Si me quedo sin tu amor Y yo quiero morir En tus brazos Hoy Que rico eso, ¿no? Sabroso, baby Todo el tiempo para amarte y quedarte Todo el tiempo para amarte y quedarte Todo el tiempo para amarte y quedarte Tú eres mi gran amor Mi buena suerte Todo el tiempo para amarte y quedarte Todo el tiempo para amarte y quedarte Todo el tiempo para amarte y quedarte Tú no te vayas Tengo miedo de perderte Todo el tiempo para amarte y quedarte 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 No, baby, no, baby, yo mi vida lo que quiero es poseerte, lo que quiero es poseerte, tú eres mi gran amor y buena suerte. Abran paso, cojollo, llegó el indetenible, el símbolo. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí, oh para mí. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí y has llevado la ilusión. De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión. Hoy comprendo, puedo ver, el amor que un día yo te di, no ha llenado tu interior y por eso es que te vas. Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó, que no nos quedaba allá la locura de este amor. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí. Nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió, el corazón quedó dolor, nunca más volvió. Mamacita vuelve ya, nunca más volvió, ¿a dónde, a dónde estarás? Mamacita vuelve ya, nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió. Mamacita vuelve ya, nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió. Hola, te habla J.E.U. el Rey y sigue disfrutando de la música de este DJ, el símbolo, el hombre que rompe todo y como dice él, cojollo, no aguanto más. Si te gusta mami. El único terrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina El símbolo, el dominio total en cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular tras los platos El control bajo ellos El estratega, el más impotente, el imparable, el indepenible El sello que pega, el símbolo cojollo